¡Ah! ¡Qué gran día! Finalmente vacaciones. No puedo esperar para ver mi serie favorita. Por fin sabré qué pasó con... ¡No! ¡No está disponible! ¡Por qué? Cada día millones de personas sufren al darse cuenta de que Netflix quitó su serie favorita. Pero no tiene que ser así. En este video te sugeriré 5 series de 5 géneros diferentes que no te puedes perder. Y como siempre, lo mejor de todo es de que están en Netflix. Para hacer las cosas más interesantes decidí listar series un poco rebuscadas no to Stranger Things o Narcos. Pero recuerda que si quieres saber mi opinión de ellas, tengo reseñas de esas dos en mi canal. Ahora sí, vamos a comenzar con una serie de misterio. How to Get Away with Murder o Lecciones del Crimen es una serie sobre un grupo de estudiantes de derecho que deben cubrir un asesinato. El show salta en el tiempo entre momentos clave para darte pista del quién, dónde y cómo el homicidio. Además, en cada capítulo tienen que defender a un cliente sin importar cuán culpable es. Los estudiantes hacen lo que sea para ganar los casos, independientemente de si es legal o moral. Pero hey, por puntos extra en una clase yo mataría a quien sea. Cada episodio está lleno de drama, intriga, suspenso y grandes interpretaciones. Aunque la serie se enfoca más en el grupo de estudiantes, la estrella de este show es la profesora Kiering. Viola Davis es una de las mejores actrices de nuestro tiempo. Es poco común ver a alguien de su calibre en un show de tele. Su interpretación de la maestra Kiering es implacable y despiadada. Y lo mejor de esta serie es de que es básicamente una telenovela pero la gente no te juzga. Piénsalo, si un tipo viene y te dice, oye, ¿qué miras? ¡Ay, la raza de Guadalupe! ¡Qué! En cambio así, ¿qué estás viendo? How to get away with murder. ¡Macho! ¿No te gusta el misterio? ¿Qué tal la ciencia ficción? Black Mirror es una serie original de Netflix que explora lo que pasa cuando dependemos mucho de la tecnología. Los episodios son sobre gente atrapada en mundos virtuales, novios robot y asesinos en Twitter. Black Mirror es una antología, lo que significa que los episodios no están relacionados entre sí pero sí siguen un mismo tema. Cada vez que termino un episodio me quedo trastornado, está lleno de giros y suspensos, te da una ansiedad terrible. Lo que más da miedo es de que lo que enseñan no está tan lejos del mundo actual, estos podrían ser documentales del futuro. Después de ver Black Mirror te vuelves paranoico, la tecnología cambia cómo miras el mundo. Yo, por ejemplo, ya no confío en Snapchat. Algo se lleva entre manos ese hot dog bailarín, hijo de... Pero esta serie no solo es combustible para pesadillas, también es un espectáculo visual. Construye estos mundos futuristas que te sumergen en la narrativa. Además, lo que lo hace especial es de que cada capítulo está dirigido por una persona diferente, lo cual le da su respectivo toque. La cuarta temporada está a punto de estrenarse, así que es el momento perfecto para ponerse al día. Pero claro, si la fantasía no es notillo, ¿qué tal algo más realista? The Keepers es un documental sobre el homicidio de una monja en un pueblo pequeño, Estados Unidos. En esta serie seguimos a un par de viejitas que investigan en este asesinato que pasó hace décadas. Sé que suena algo extraño, de que estamos acostumbrados a relacionar documentales con esos videos aburridos que nos ponían en el colegio. Pero esta serie es todo menos aburrida. Se debería llamar Abuelas Matonas Descubren Asesinato de Monja y Conspiración La Serie Recargada Número 3 Hashtag La Venganza Es sumamente entretenida. Comienza siendo muy inocente, pero escala exponencialmente. The Keepers te mantiene tenso de principio a fin justo cuando crees que no se puede prender más te vuelven a sorprender. Este documental me dio más escalofríos que cualquier película de miedo que haya visto. Tuve que ver un maratón de ositos cariñositos para quitarme el trauma. Pero si quieres algo más ligero, ¿por qué no una comedia? That 70's Show es una serie sobre un grupo de adolescentes comunes y corrientes en los 70. Este show es comiquísimo, cada personaje te hace reír de una manera diferente. Mi parte favorita de cada episodio es cuando fuman marihuana y empiezan a hablar puras idioteses. Te aseguro que te vas a identificar en cada capítulo, todos tenemos amigos que actúan así de estúpido, excepto yo porque no tengo amigos. Pero hay mucho más que solo humor en esta serie. Ves a estos amigos crecer y tratar de ser adultos, no puedes evitar ser sentimental. Pero si quieres ponerte en serio, no hay nada mejor que un drama. Ozark se trata de un padre de familia que lava dinero para un cartel de drogas. Si te gusta Breaking Bad, esta serie te va a encantar, es bastante similar. Justo cuando piensas que ya se libró de problemas, pasa algo que lo pone en una situación aún peor. Voy a ser honesto, al principio estaba un poco escéptico de ver esta serie porque el actor principal, Jason Bateman, sale en películas malísimas. Y encima el tipo siempre interpreta al clásico hombre de negocios. Pero en Ozark es entretenidísimo, hace como una versión perversa de ese papel. Además está acompañado de un elenco brillante, las actuaciones en este show son increíbles. Y los personajes que interpretan son extremadamente complejos. Los villanos, por ejemplo, no son el clásico malote que hace patanada solo porque sí. Cada personaje tiene sus capas y motivaciones que vas descubriendo poco a poco. Te advierto que una vez la comiences a ver no vas a parar. Vas a ver el primer capítulo una mañana y después... Bueno y esta fue mi lista, ahora es tu turno para que me digas qué te pareció. ¿Qué serie me faltó? Cuéntame en los comentarios de aquí abajo. Si te gustó este video compártelo, dale like y no olvides suscribirte, subo videos todas las semanas. ¿Tienes una película o serie que quieres que vea? Déjate sugerencia en los comentarios de aquí abajo y podría hacer mi siguiente reseña. Y por supuesto no olvides checar mi canal para más contenido pelipagandístico. ¡Hasta la próxima! No tienen idea del alivio que tengo. Mi computadora murió conectada al micrófono y pensé que todo el video se había arruinado. Pero no. ¡Eresó! El audio dentro de la tumba.